El otro lo mataba, ¿no? Estaba colgando. ¿Esto es parrio o estoy equivocado? Parrio. ¿Alguien se quiere jugar? ¿Alguien se quiere jugar? ¿Alguien se quiere jugar? Muchas gracias. Salve. Salve. Che, que ese que está corriendo ya Si, que ese que está corriendo ya Si, que ese que está corriendo ya Si, que ese que está corriendo ya No, no es San Paoli 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 acá, seis para esta conciencia en la que ya estamos en la familia la familia la familia la familia la familia te da la sensación de que tiene más titulares que suplentes o más suplentes que titulares o para vos te da una configuración para llamarlo mix Es problema del periodismo Acá lo que va a tener en cuenta San Paoli es administrar cargas Los que mejor están, más chances de jugar tienen el primer partido Los que más descansados vienen, más chances de jugar tienen el primer partido Estamos en una época sensible, Fer, en cuanto a Rusia Por ello, por más que sea Italia, por más que sea España, no vale la pena Gracias por ver el video 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 ¿De dónde salió esa versión? Que terminaron explicando todos los medios Gracias por ver el video 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 Gracias.